Hasta que una vez estábamos cantando en el malecón y nos llegó la policía por estar cantando en el malecón y me esposaron y ya me quería llevar al bote y todo por andar cantando, de hecho hay un video en Youtube donde hice un en vivo porque dije, que tal si los polis me levantan y me desaparecen entonces quiero que me están arrestando y que estoy esposado y todo el rollo y hay un video que lo comprueba en ese momento dije que estoy haciendo aquí batallando yendo a la playa si yo pues más o menos vivía en Querétaro y la neta estuve a puntito de regresarnos así de mandar toda la fregada y regresarnos allá, aunque sea allá poquito pero pues había y en ese entonces lo que me rescató fue que mi mozo ya nos había grabado una canción que se llama usted mi amor nos la grabó con mariachi